... Esta es la cúlmine, o sería la radicalización de un movimiento que estamos llevando a cabo ya hace más de seis meses. Seis meses, lo cual hemos dado cuenta de una serie de irregularidades en el servicio que tienen que ver con un manejo técnico de las directoras a cargo de este servicio, específicamente directora regional y directora del centro CREAD. Este mal manejo ha dado cuenta de una serie de irregularidades donde hemos debido ser testigos, no solo nosotros, sino también la ciudadanía, de graves hechos que están ocurriendo en las residencias del CENAME, específicamente en el CREAD, que está ubicado en la población cardenal Raúl Silva Enríquez, y donde se han dado una serie de irregularidades que ya son de connotación pública, donde han habido situaciones de riesgo para nuestros jóvenes, incendios, donde tuvo que llegar bomberos, donde hubieron funcionarios golpeados, y donde también llegó el GOPE, digamos, eso fue una noticia de connotación pública, y que realmente nos preocupa, nos preocupa la falta de manejo técnico, nos preocupa la falta de orientaciones claras por parte de la jefatura a cargo, y sobre todo nos preocupa que están los funcionarios debiendo hacerse cargo de un sistema que no está dando cuenta, ¿cierto?, de la protección de niños, niñas y adolescentes que fueron derivados de tribunales de familias a esa residencia. Hay situaciones que dan cuenta de que los chicos con los que trabajamos, que son chicos de alto riesgo social, con consumo problemático de droga, con chicos con explotación sexual comercial, ¿cierto?, están siendo objeto aún más al interior de los centros de vulneración, porque se le están exponiendo situaciones de riesgo, todo por el manejo, ¿cierto?, el mal manejo de una directora que no tiene las competencias, que ella señala abiertamente que no las tiene, es ingeniero comercial, ¿cierto?, y bueno, y una directora regional que sale el año pasado de la universidad y que, como todos saben y no es, digamos, ningún secreto para nadie, son los cargos de director regionales son políticos. Por lo tanto, la ubicación política es algo que nosotros no compartimos, pero que ciertamente creemos que si va a ser político, debiesen ponerse las personas idóneas, digamos, con la preparación adecuada para estos cargos tan sensibles como es el Servicio Nacional de Menores. El proceso crítico es el CREAD, ahí está focalizada toda nuestra energía porque los hechos críticos están ocurriendo casi a diario, funcionarios golpeados, ¿cierto?, 40 licencias médicas en el mes de marzo, llevamos 28 licencias médicas en lo que va corrido del mes, eso da cuenta de un panorama laboral, ¿cierto?, de un riesgo laboral en lo que se encuentran los funcionarios que a nosotros como dirigentes nos preocupa enormemente. Creemos ciertamente que nosotros trabajamos ya un sistema complejo donde trabajamos con niños altamente vulnerados, muy complejos, ¿cierto?, que requieren de un nivel de especialización a nivel psicológico, de asistente social, ¿cierto?, de inserción en salud, de senda quizá, y cuando no nos encontramos con eso y la forma de resolver los conflictos pasa por autorizar salidas nocturnas, por entregar premios, comida chatarra y cosas de ese tipo, creemos que no vamos a solucionar nada, ¿cierto?, y los jóvenes hacen la lectura de eso, los jóvenes hacen lectura de un mal manejo, hacen lectura de las señales erróneas que se les dan, y como ya lo hemos dicho nosotros como asociación no queremos que se piense que estamos en contra de nuestro trabajo, nosotros entendemos que estamos mandatados por el Estado, ¿cierto?, para proteger a estos niños, y es nuestra misión de servicio, pero creemos que las condiciones en las que se nos está obligando en este mandato hoy día no son las adecuadas, hoy día tenemos a funcionarios, digamos, altamente vulnerados, en situaciones de crisis, con 36 horas de jornada laboral, y creemos que esas no son condiciones laborales para nadie. Con la directora regional nosotros no tenemos mucha comunicación porque ella ciertamente se ha encargado un poco de romper ahí el nexo con nosotros, ella, más que un aporte, a pesar de que somos todos funcionarios de más de 10 años de carrera, más que un aporte nos ve hoy día como una amenaza a su cargo político, y lo digo abiertamente porque siento que en eso nos hemos transformado, entonces hoy día hay un sesgo, una persecución sindical hacia nuestra asociación ANFUR, que da cuenta de que al denunciar este tipo de irregularidades y al dar cuenta a la ciudadanía abiertamente que necesitamos a alguien con más experiencia, se nos ha, digamos, puesto un poco en la vereda de al frente, ¿cierto?, no tomando nuestra sugerencia, hemos sugerido, hemos puesto a disposición de la directora un plan de contingencia, ¿cierto?, donde los funcionarios de nuestras asociaciones están dispuestos a trabajar con ella, una mesa de trabajo para dialogar, pero ella no ha dado, ¿cierto?, cabía poder realizar este trabajo a pesar de que entendemos que es absolutamente necesario, o sea, hoy día con la salida de ella, que es lo que estamos pidiendo, no vamos a dar solución al problema, vamos a tener que sentarnos en una mesa de trabajo donde técnicamente evaluemos la mejor forma de abordar las problemáticas que presentan estos jóvenes. Claro, ayer comenzó nuestro dirigente nacional una huelga de hambre seca, hubiésemos querido evitar llegar a estas circunstancias porque ciertamente no queremos poner a un funcionario en riesgo, ¿cierto?, pero el escenario nos obliga, nos obliga a radicalizar un poco porque denunciamos abiertamente que si no se hace algo respecto a esta situación, dentro de poco vamos a tener a un niño muerto o a un funcionario muerto y eso es precisamente lo que queremos evitar con esta denuncia. Bueno, no hemos tenido respuesta porque nosotros decidimos no retomar el diálogo con ella, nuestra denuncia va abiertamente hacia ella, nosotros estamos viendo su salida, por lo tanto malamente podríamos sentarnos a dialogar con ella. Estamos pidiendo la visita a un directivo nacional, ya un directivo nacional con quienes sentarnos a la mesa, establecer un plan de trabajo, porque creemos que la salida de ella sería el piso inicial del trabajo que vamos a llevar a cabo, pero la verdad es que no vamos a retomar el diálogo, vamos a radicalizar aún más nuestras medidas porque creemos que ya hemos hecho todos los intentos que han sido necesarios, digamos, para poder sugerir y no hemos sido escuchados ni técnicamente, ni a nivel político, ni a ningún nivel.